Bien, seguimos con el programa en concreto que se transmite todos los sábados en el horario de 6 a 7 de la mañana. A esta hora estamos en comunicación con Claudia del Castillo, coordinadora de la administración de los centros recreacionales, núcleos deportivos y módulos de usos múltiples del Fondo de los Trabajadores de Construcción, el CONA. ¿Cómo está Claudia? Qué gusto volver nuevamente a conversar contigo. Un gusto también, señor Castillo. Buenos días, buenos días a todos los que nos están viendo desde su casa y escuchando también. Bueno, ya estamos ya en noviembre, ya estamos casi finalizando el año. Cuéntenos cómo van las actividades, lo nuevo que van a tener a través de los talleres de verano que se implementa en todo el país, en los centros vacacionales, recreacionales que tiene el CONA. Así es, le comento que el CONA viene realizando esfuerzos para los compañeros de construcción civil y toda su familia. Es por ello que iniciamos con fuerza las inscripciones del programa de vacaciones útiles 2024, este primero de diciembre. En donde nuestro objetivo principal es que de forma divertida y recreativa, todos nuestros estudiantes sean aportantes o terceros, adquieran nuevas habilidades y competencias en este verano. ¿Alguna nuevas especialidades que van a implementar a través de los talleres? Vamos a tener, como todos los años, nuestros talleres deportivos, artísticos, culturales y de reforzamiento educativo. Por ejemplo, vamos a tener natación en los centros recreacionales, baile moderno, karate, básquet, volei. También vamos a considerar los talleres para las esposas, como el año pasado, manicure y pedicure, manualidades para emprendedoras. Y para los más peques de la casa, vamos a tener lo que es estimulación temprana y terapia de lenguaje, que eso es lo nuevo que estamos incorporando. Para este 2024, lo que buscamos es posicionarnos en Lima y expandirnos a más distritos. Ya no solo vamos a estar en nuestro centro recreacional de Huachipa o en nuestro núcleo deportivo de Villa de Salvador, sino también vamos a estar en nuestro módulo de servicios múltiples del Callao, ubicado en la avenida Guardia Chalaca. De esta manera, vamos a atender a más aportantes acá en Lima. En provincia, también nos vamos a expandir, vamos a tener más presencia a nivel nacional. En el 2023, estuvimos en 18 sedes y para este 2024, nuestra meta es estar en más de 20 sedes. También otra cifra importante es que en el 2023 tuvimos de inscritos 3,300 alumnos. Para este 2024, nuestra meta es contar con más de 3,600 alumnos inscritos a nivel nacional. En el transcurso de este año tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de las actividades que realizaban, creo que en Piura, que hubo dos jovencitos que representaron al país en karate, creo, algo por ahí. O sea, un poco más ya proyectándose a lo deportivo, estimulando más estas inquietudes que tienen los niños y los jóvenes, que al final de cuentas no se sabe explotar en el mejor sentido de la palabra sus capacidades. Así es, nosotros en todo el año tuvimos los talleres formativos, en la sede de Piura tuvimos lo que es el karate en convenio con la academia de la señorita Tania Minaya, que es un dojo que nos ha ayudado bastante para que los niños puedan querer mucho esta disciplina, incluso participar en campeonatos nacionales e internacionales y traernos medallas. Entonces, es muy importante estos talleres, tanto en el verano como en la etapa escolar, porque de esta manera los niños adquieren estas habilidades, lo tienen como una disciplina y ya les encanta, lo ven como un hobby, hasta el punto de ellos traernos medallas y trofeos, que es gratificante para los papás y para ellos mismos. Ahora, ¿cuál es el nivel de captación que hacen ustedes a los profesionales en el deporte para que puedan capacitar a los trabajadores y a sus hijos de los trabajadores en estos talleres de verano? En los talleres de verano nosotros siempre buscamos profesionales altamente calificados en todas sus disciplinas. Nosotros ya desde el mes de septiembre venimos trabajando en la búsqueda de los docentes, hacemos convocatorias, evaluamos el perfil que tienen y en base a ello con la Oficina de Recursos Humanos hacemos una evaluación para que de esta manera sean los más calificados que trabajen con nosotros y también el tener los mejores profesores nos permite captar también más alumnado. Algo importante también a señalar es que en este año 2023 hemos tenido un 65% de participación de aportantes y esa es una cifra importante ya que antes no teníamos más particulares que aportantes y ahora son nuestros aportantes los que más se inscriben a nuestros talleres formativos y talleres vacacionales. Ahora, definitivamente será muy difícil que el propio trabajador pueda participar en estos talleres salvo que no estén laburando y puedan acogerse, pero en cuanto a sus familiares, a las mamás, a las esposas, ¿qué se les tiene preparado para este año que viene? Para las esposas tenemos lo que es manualidades para emprendedoras, manicure y pedicure, baile moderno, free dance para adultos, ¿no? Entonces sí tenemos talleres para las esposas. También hemos aperturado desde este mes de noviembre un programa muy bonito, un programa que va a ayudar bastante a la familia, a cada miembro de la familia, que es el programa de orientación familiar, ¿no? Que lo que busca es dar ese soporte psicológico, asesorías constantes y permanentes a nuestros aportantes, padres de familia, incluso a los niños también, adolescentes, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a complementar también el programa de vacaciones útiles porque esta orientación familiar se va a dar durante todos estos meses. ¿A nivel de gastronomía tenemos algo nuevo? A nivel de gastronomía aperturamos lo que es chiquichef, minichef para los más pequeños. Ay, 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 para los niños, qué bien. Y para las señoras también tenemos lo que es repostería y chocolatería. Qué bien. ¿Cuándo ya se implementa todo esto, las inscripciones, y cuándo ya empiezan a funcionar los talleres? Las inscripciones desde el primero de diciembre a nivel nacional y el inicio de los talleres desde el ocho de enero. Entonces, ya ustedes desde el primero de diciembre pueden ir contactándose a nuestros números que van a estar publicados en el Facebook oficial del CONA y las inscripciones inician y las clases en enero en todas las sedes a nivel nacional. Muy bien. Estaremos a la expectativa, pues, de los resultados de estos talleres que son sumamente importantes y lo bueno es que se hacen en las mismas sedes de los centros recreacionales y de los multideportivos que ustedes tienen. Entonces, está prácticamente garantizado la infraestructura. Así es. Nosotros contamos con la infraestructura para que los talleres se dicten de manera segura, cómoda y también aprovechen las instalaciones para de ahí recrearse. Muy bien. Muchas gracias a Claudia del Castillo, coordinadora de la administración de los centros recreacionales, núcleos deportivos y módulos de uso múltiples del Fondo de Trabajadores del CONA. Gracias por su participación. Gracias a usted, señor Castillo. Y quería aprovechar también para invitarlos a los compañeros. Este 16 de diciembre tenemos un taller virtual que es Cómo desarrollar un apego seguro, que es parte del programa de orientación familiar. Quería invitarlos a participar. Es totalmente gratuito. Entonces, ustedes se pueden contactar al número 985-315-485 y de esta manera inscribirse y participar en el taller que es muy importante y parte del programa de orientación familiar. Apego, dijo, ¿no? Sí. Cómo desarrollar el apego seguro. Qué bien. Bien. Estaremos a la espera. Y listo. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Importante la labor que se cumple a nivel de los centros recreacionales, tanto para los trabajadores y para sus familiares a través del CONA.